Para mí el origen del tango empieza acá, en el Río de la Plata, ¿no? Buenos Aires es una especie de combate con el propio espíritu vivir en esta ciudad. Si van a tocar el tema de los inmigrantes, el país tenía 300 años de historia. Hay una especie de saga que hizo Betinotti con el tema de Buenos Aires y los porteños. Hágalo ya con lo que hay, que me pareció muy punk. Esa era la cosa que me mató de los porteños. Me sedujo muchísimo, lo sentí como una frescura brutal que había perdido de escuchar en un disco. En discos actuales, obviamente. Las personas que nacieron acá quizás sienten a Buenos Aires de algún modo. Pero la verdad es que para el que alguna vez llegó y descubrió semejante cosa, Buenos Aires es una ciudad que uno puede llegar a amar profundamente y a veces a odiar. Porque hay situaciones impiadosas. Tenemos una infinidad de características y de cualidades, buenas, malas, virtuosas, no virtuosas. Es como que permanentemente te da a señalarlo y a contarlo. Y bueno, dirigí un disco grabado de una manera bastante casera, bastante precaria. Me sentí muy cómodo con la posibilidad de poder improvisar cosas como me gustan a mí. Lo que veo acá es que me siento identificado. Porque yo me tomo ese bondi del que habla bondilero. Yo veo a los cartoneros cuando voy por la calle. Todos los personajes son actuales y yo los vivo. Los vivo. Ya encontré en bondi. Estoy en la ciudad que canta Betinotti Fernández. Lo rico de plantearlo en una canción es rescatar esa cosa que tenía el tango que descarnadamente te planteaba la realidad. Que recupera la esencia del tango, que es cantar las realidades desde un lugar, no desde cualquier lugar, desde un lugar de lo que me provoca emocionalmente esto, casi descarnadamente. Entonces cuando describen estos personajes, no solo están describiendo al personaje, están describiendo la reacción de uno frente a ese personaje. Vos tenés que mirar las motos que te vienen en contramano, lo que se te cruzan entre el medio de los autos. El que te viene corriendo porque cuando ve un 42 dice, chao, un 42 agarralo porque no sabés cuándo va a venir el otro. Que es la realidad, todo por las culpas de las barreras. Que hay veces que podés estar hasta 40 minutos atrás de la barrera de Barranca Belgrano y esa barrera es automática. Si no viene el guardabarrera para levantarle y que vos puedas avanzar, te quedás ahí hasta que levantó la barrera. Para todos aquellos argentinos que se vieron obligados a juntar cartón o a subir a un colectivo, a buscar un cacho de fe o a hacer cualquier cosa o a leer el diario de ayer o ver la televisión apagada. Por un lado, digamos, es una aceptación de esa realidad y del valor que tiene, pero por otro lado es una crítica lo que la provoca. A mí me hizo acordar mucho de algunos tangos de Homero Manzi, ¿no? Que contenían una crítica social profundísima y muy bien encarnada en la realidad. Hace un par de años una amiga me dijo, vení, vamos a ver un poco de tango rock. Y de golpe entré al Club del Vino, irrumpió un teclado y un bandoneón y unas letras increíbles. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una descripción de Buenos Aires con esa cosa sentida hondamente, como decía Borges. La verdad es que pocos letristas, en principio, muy pocos letristas de tango. Hay mucha gente que hace tango, pero que justamente distingue a Betinotti Fernández, que es un trabajo muy profundo, muy fuerte con las letras. Esto es la mirada del otro, como impiadosa en el sentido de caíste en esto y difícilmente puedas salir porque estás acabado. Esto también es una parte de la sociedad y es muy difícil, es muy difícil mirar esto, decirlo, reconocerlo. El tema del ocultamiento del origen del tango tiene que ver con el ocultamiento de una forma, una manera de ser, una idiosincrasia particular que a veces nos hace un poco de daño. El origen del tango responde a la época de un proyecto de Argentina Blanca, en donde, digamos, todo lo que representaba el tango era lo que tenía que guardarse abajo de la alfombra. Para el censo de 1887, que fue el último en que quedó registrado, la discriminación, digamos, la discriminación de los números, quiero decir, se calculaba un 1,8% de la población negra. En la actualidad calculan que hay alrededor de entre el 3 y el 5%, tiene orígenes africanos. El hijo del inmigrante se identifica no con el padre del inmigrante, o sea, con su abuelo italiano o español, sino que se identifica con el criollo. Toma al gaucho como modelo. En la Argentina se da una situación que no se da en toda América, que es que nuestra población originaria, la población gaucha, digamos, es la mezcla del guaraní y del español. Somos canfifleros, chamullamos todo el tiempo, a la mina la engrupimos y la dejamos para el crío. Somos los criollos orillenos, pero hoy ya no hay criollos sin podrida en tal orilla. Somos los fulanos que engrampamos a menganos, que compramos por los mangos y vendemos a mil el gramo. Somos fundadores de los cien barrios porteños, vamos al fútbol los domingos y nos rociamos con el vino. Somos los porteños de Gardel, Somos los porteños de Gardel, Somos de lunfardo y sin la fe. Somos los porteños de Gardel, 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 Gracias por ver el video. Somos canfifleros, chamullamos todo el tiempo, a las minas la engrupimos y la dejamos con el crío. Somos los criollos orilleros, pero hoy ya no hay criollos y podridos hasta la orilla. Somos los fulanos que engrampamos a mencanos que compramos por dos mangos y vendemos, mira el gramo. Somos fundadores de los cien barrios porteños, vamos al fútbol los domingos y nos rociamos con el griego. Somos los porteríos de Gardel, somos el lunfardo y sin la fe. Somos la malaria, pero en fin no pasa nada, comparamos a Maradona con el tango y con la joda. Somos medio genios, medio artistas, medio hortivas. Nos comemos bien en viaje y mandamos algún mensaje. Somos todos pensadores mal pensados, malhechores mal armados. No entendemos un carajo, hablamos al pedo por si acaso nos descubre algún daimado y nos mandan a los cañones. Somos los porteríos de Gardel, somos el lunfardo y sin la fe. Somos los porteríos de Gardel, somos el lunfardo y sin la fe. Somos los porteríos de Gardel, somos el lunfardo y sin la fe. Somos los porteríos de Gardel, somos el lunfardo y sin la fe.